México, la Copa MX reveló las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final luego de que se definieran los cruces este miércoles por la noche. El martes 13 a las 7 y 8 horas, 9 y 8 ET, el club atlético Zacatepec recibirá al León, mientras que a las 9 y 15, 11 y 15 ET, de ese mismo día, Santos hará los honores a Querétaro en el DSM, un día después, a las 19 horas, 9 ET, Cafetaleros y Toluca se medirán en el Estadio Olímpico de Tapachula. A las 9 y 15, 11 y 15 ET, Pumas recibirá a Necaxa en el segundo duelo entre equipos de la Liga MX, los ganadores entre Santos Querétaro y Pumas Necaxa se enfrentarán en semifinales, mientras que la otra llave se definirá entre Cafetaleros Toluca y Zacatepec León.